Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Josefina Espigares, fundadora de Los Naranjos. Soy ceramista, alfarera, madre de cinco chicos. Y bueno, hace diez años que estoy acá, la Fundación Los Naranjos lo que hacemos es ayudar a chicos adolescentes, chicos con problemáticas, chicos de la calle, chicos que no tienen contención, ninguna contención, un poco a través del aprendizaje de la alfadería, de un oficio, a cambiar un poco sus vidas. El objetivo nuestro es poder ayudar a muchos chicos a realmente cambiar sus vidas. Cuanto más vendamos, más aportes tengamos, más donaciones, más chicos podemos incluir. Bueno, con la ayuda del Shopping Soleil nos va a permitir poder ya programar para marzo del 2015, incluir 10, 15 chicos más en esta primera parte, que es la capacitación, poder darles tres o cinco veces por semana, poder darles un desayuno, poder contenerlos, poder enseñarles, darles un almuerzo y bueno, y ayudarlos un poco el camino, el camino a los primeros pasos del camino como para mostrarles otra cosa, que hay otra vida, que hay otra realidad, y que bueno, que pueden cambiar su vida. Gracias. 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 Gracias.